Buenas noches La lalén, en un viejo banco del andén La lalá, la lalén, la mirada perdida en un fren Tu voz quedó quebrada al decir un adiós Y tus ojos se cerraron, nunca nadie los abrió La lalén, en septiembre fue un atardecer La lalén, primavera que no pudo ser Fueron muchas las palabras que dijiste sin poder Retener lo que se iba, ya sin ganas de volver Y yo sé que llorar, no voy a evitarlo Más no sabía llorar Y hoy lo haces, yo sé que lo haces Oh, la, 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 por corrientes y por santa fe La, 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 la Vas mirando todo lo que ves Y buscas en los rostros el que no va a regresar Te detienes un momento a beber en algún bar La noche cae ya, vuelves a casa El día que vendrá, no cambiará Siempre es igual ¡Qué buena canción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!